Te me fuiste carnal, cuando más te necesitaba. Ahora me toca seguir este camino sin ti, pero en donde sea que estés, dame fuerzas para hacer lo que tengo que hacer. No te preocupes que yo voy a salir adelante, y te juro. Estaba por ti mi hijo, te la debo, que yo voy a vengar tu muerte. Señora Acero, temporada final, de lunes a viernes, a las 10.09 centro, por Telemundo. Va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mijo! Llegó la hora de la vengana.